¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me gustaría platicar el día de hoy sobre la caída de cabello o pérdida de volumen en mujeres que ya han superado la menopausia. Existen muchos tratamientos con los cuales podemos nosotros reinstaurar el volumen que han ido perdiendo. Recuerden que cuando tienen la menopausia hay cambios hormonales importantes. Así que podemos ir viendo todo lo que es el estudio de cuál es la causa. Para esto vienen las pacientes, les hacemos un estudio hormonal, determinamos qué tipo de características tienen o de pérdidas hormonales tienen y de esa manera podemos ir recuperando el volumen, el brillo y el grosor del cabello. En algunas ocasiones cuando el volumen se ha perdido mucho, pueden empezar a tomar medicamentos orales que originalmente fueron diseñados exclusivamente para varones como el finasteride. Sin embargo, en mujeres posmonopáusicas se ha visto que no tiene ninguna consecuencia desde el punto de vista médico y que sí les aporta muchísimo para el crecimiento y la recuperación del mismo. Esto obviamente tiene que ir regulado por el médico y una vez que lo vamos controlando, las pacientes van viendo mayor volumen y por supuesto esto puede ser acompañado de algunos otros tratamientos, como tratamientos en casa, que sería un shampoo y lociones especiales, o también vienen aquí y aplicamos sesiones tanto de plasma rico en plaquetas como de células madre. Todo eso son tratamientos que no son cirugía y que pueden obviamente tener la ventaja de que los van llevando paulatinamente a recuperar esos volúmenes que van perdiendo. Por hoy es todo, que estén muy bien.